Hoy me ven bien y ya no saben que inventar Esos criterios yo los voy a respetar Pero yo se lo que ando haciendo Y solamente yo me entiendo Varias las noches en que no pude dormir Pensando en cómo iba a poder sobresalir Y ahora que por fin lo he logrado Quiero que le quede bien claro Y ustedes hablan mientras yo sigo en lo mío Y para la charma desde breve soy bravío Si estoy tranquilo limpia tengo la conciencia Y no me importa si vengo ni diferencia El calor que hago no lo puede hacer cualquiera Pero es muy fácil ver las cosas desde afuera Hoy me ven bien y eso que acabo de empezar Mis metas fijas no se me van a olvidar Hasta que las haya logrado Y seguiremos enfocados Y ustedes hablan mientras yo sigo en lo mío Y para la charma desde breve soy bravío Si estoy tranquilo y limpia tengo la conciencia Y no me importa si vengo ni diferencia El jalequeado no lo puede hacer cualquiera Pero es muy fácil ver las cosas desde afuera Dios trae un gran alegrío Y para la charma desde afuera Por la charma desde afuera Cada charma desde afuera La charma desde afuera CP La charma desde afuera Y para la charma desde afuera La charma desde afuera Por la charma até afuera Las tetras Unato Antiguo Gracias por ver el video.